Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video de nuestra ocasión con lo que sería abriendo estos cofres, hay millones de cofres para aquí recién acabamos de un directo de 10 horas, un directo de 10 horas, estuve 10 horas en directo acabo de terminarlo, nada, ha pasado 5 minutos, hice un par de cosas y bueno, voy a abrir estos cofres y vamos a darle, a ver que sale primero voy a hacer esto, voy a hacer un videito, vamos, y listo vamos a adquirir todo esto, a ver que sale, que le toca doble 0 esperamos que le toque un CTP, hasta ahora pura caca bueno, eso le sale bueno ya tienes mayor cantidad posible de objetos, no se puede aceptar todos con mina de inventario vamos a hacer espacio del inventario que le toco de esto, este daño real se debe mejorar pero no se en que tiene ocupado tantos convertir este, este, este creo que fue, ah, aquí acabo de hacer fue un sufrimiento en la cuenta de doble 0 hacer todo eso llegar al piso ese que recien le dije porque tenia puro Invencible en todo, en todo, en todo Invencible o CTP Autoridad como fuera, antes Conquista de él, ha sido era un quilombo eso chicos asi que le estuve dando pero que tema es, fue eso que mas tengo para hacer? asi que bueno que mas tengo para hacer? no que sea a que se Nunca viene mal el oro Me hizo despertar el 6 Esos son parte de las recompensas Vamos, algo bueno que le toque No puede ser Por eso nadie hace tierra de sombra Solamente hasta el piso 135 por primera vez Después nadie más, repite Yo lo hice una sola vez Y me desilusioné, la verdad Le digo la verdad Porque no me tocó nada bueno Madden lo hizo despertar O un cromo legendario Que me servía antes para despertar Las estrellas de los otros Pero más de eso no chicos La verdad que Qué manera de abrir cofres Y nada, nada, nada Bueno la verdad Así que bueno ahí está todavía el selector Tiene que cobrarlo al doble cero Y bueno chicos Nos estamos viendo en un próximo video Era cortito, nada más eso Y bueno darle No olviden suscribirse Ponerle like Hacerse miembros Para tener beneficios exclusivos Como dice aquí abajo Deja tu like Sí Únete Ahí beneficios mamadísimos Comparte Para que haya más videos Más contenido Y disfruta mamadísimos Nos vemos Hasta la próxima Sigue estos últimos videos Suscríbete al medio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!